Durante los 15 días definidos de plazo para recibir las ofertas, no llegó ninguna al equipo liquidador de Diario El Telégrafo. El día de hoy se finalizó ese periodo de llamado para el señalamiento de remate en sobrecerrado, donde se iban a recibir las ofertas para rematar 25 maquinarias, valoradas en 2 millones 300 mil dólares. Pero finalmente, desde el 16 de febrero hasta el 3 de marzo a las 10 de la mañana, no llegó ninguna oferta. Si en un segundo llamado tampoco llega esta oferta hasta el equipo liquidador, pues finalmente ellos van a estar autorizados para realizar una venta directa. Y si es que finalmente no existe ningún interesado en esta venta directa, pues los bienes pasarán a manos del Ministerio de Telecomunicaciones. Yo estoy segura que nosotros vamos a conseguir y vamos a generar todos los ingresos suficientes para terminar con el proceso de liquidación. Una de las atribuciones, responsabilidades y obligaciones del liquidador o liquidadora que está al frente es convertir todos los activos que tienen en líquidos, en liquidez, para cubrir con los gastos que se genere dentro del proceso de liquidación. Estas 25 maquinarias no son las únicas maquinarias que forman parte de la planta de producción de diario El Telegrafo. Hay más, pero las otras son parte de una garantía que existe en este momento, pues el diario aún mantiene deudas con la CFN. Esto es parte del proceso y así avanza este proceso de liquidación de un diario que tuvo más de 130 años de producción en Ecuador. Gracias. 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 Gracias.